Hoy es el día de todos los santos y como es tradición, numerosos infanteños se han acercado al cementerio para visitar a sus difuntos. Es por ello por lo que Protección Civil ha preparado un dispositivo especial para los días 1 y 2 de noviembre. Para estos días, se activarán las secciones de logística, tráfico, contraincendios y sanitaria. Desde las 9 horas del sábado y hasta las 22 horas del domingo, Protección Civil estará activada con el Centro Coordinador de Emergencias 112. Y durante este fin de semana la London acoge la sexta edición de la Feria de Mujeres Empresarias, que permanecerá abierta hasta las 9 y media de la noche de mañana domingo.